No podía faltar nuestra cita con los delfines Sí, sí, pero no a este nivel ¿Qué nivel es este? Pues este es un nivel... ¿Esta intensidad de viento te refieres? Las olas, las olas Las olas que te van saltando y tal, ¿no? Te suman emoción a la navegación Hoy nos toca hacer tortilla, ¿eh? La toca mirada por avante, ¿no? Más de una mirada del libro, majestuosa Nueva Masterclass Sailing Chema Capitán Tecnificación en vela Navegaremos por las aguas costeras de Galicia Recorreremos las islas de Cies, Pons y Sálvora Y si el tiempo lo permite, llegaremos a Finisterre Desayuno, comida y cena incluidos Eso sí, la primera cena, una gran mariscada A cargo de la pescadería de mi barrio ¿Qué patrón? A ti te ha tocado el viento más duro, ¿eh? Sí, sí, pero... ¿Cuál es el desfronto? ¿Cuál es la intensidad más fuerte que te ha tocado ahora? 25 25, cuidado, ¿eh? Hemos tenido que tomar el segundo rizo, ¿eh? Estaba ir aguantando como un león Pero ya hubo un momento ya que era inviable Se le fue dorzada Estuvimos con las caras y la escota Y ya se quedó el viento entablado Y hemos rizado Y ahora vamos muy bien Cuando sopla el viento muy fuerte El barco siempre va a correr un poquito menos Si nos ponemos navegar de areta vale Pero en ceñida, hay algo de marejada Va la vela rizada Y los ritos, por muy bien confeccionados que estén por el fabricante No es lo mismo que llevar la vela al completo Sacar de ducharlos de barro, ¿ven? Viene una ola de estas grandes y se ha mojado Si ya tienes tu propio barco Ya sea de motor o de vela Y crees que necesitas un poquito más de experiencia O coger confianza en ti mismo Aquí me tienes en Sailing Chema Capitán Te podemos ayudar a contactar conmigo Y te enseñaré a conseguir ese bus que te falta Para llevar bien tu barco Bienvenidos a Sailing Chema Capitán Nada, toca mirada por avance Vamos a hacer una mirada del libro Majestuesta, estos compañeros, ¿eh? Tenemos relevo de patrón Estamos bien cuidados, bien cuidados Pues él va a dar la orden de mirada Y cuando sea, pues eso Aguántese cabo, aguántese foque Aguanta el rumbo un poquito, patrón Nunca un mar en calma hizo un marino Y así que estamos aquí con marejada Y con vientos de 24, 25 nudos de intensidad Pues haciendo los marinos Mira qué caras de satisfacción, ¿eh? Lo estamos pasando chupi guay Bueno, tú me dijiste que eres alérgico, no Intolerante a las olas No lo sé, hay que confirmarlo todavía Yo te veo bien, es un careto Si estás más guapo que a la mañana Joder, tío Estamos con el rizo 2 Ya veis siempre, las velas rizadas nunca van óptimas La baluma ahí está un poquito tocando los wheelies Pero es inevitable Pero bendición que tenemos rizo Si no, no estaríamos a la hora Eso no estaba en aquel guión, ¿eh? Eso no estaba en aquel guión, ¿eh? Está mojada, ¿no, chica? No llores, Joder ¿Qué, chicas? Y vosotras no es vuestra primera navegación a vela, ¿no? Ya habéis navegado alguna vez, ¿no? ¿Experiencias, qué? Que sois de la vela ligera Cruceristas, regatistas Bueno, tú navegás con tus padres, me habías dicho, ¿no? Sí, sí, pero no a este nivel ¿Qué nivel es este? Pues este es un nivel... ¿Esta intensidad de viento, te refieres? Sí, vas a ser jodido Bueno, pues papá y mamá Que sepáis aquí que la Zagala Sus va a proponer navegar con estas ciertas intensidades A partir de ahora Porque la chavala ahora es PER No tiene limitaciones en la vida Es una pedazo de PER ¿Cuál? De hecho, está buscando ya en internet Dónde se compran los galones del PER, ¿verdad? Y tú navegabas en el J ¿En el J qué? A ver, chema ¿Qué? Y ve la ligera, ¿no? La vea ligera ¿No? ¿En el J80, no? Sí ¿Y que es más o menos como esto? ¿Es más radical que esto? Sí, pero no es aquí tan abierto Ah, porque navegáis más en la ría y así, ¿no? Y de la experiencia, ¿qué es lo que te gustó? No sé, la acción de la velocidad del barco, las horas... Las horas, las horas. Las horas que te van saltando y tal, ¿no? Ahí, ahí, mojando. Le suman emoción a la navegación. Nos hemos puesto al abrigo del Cabo Finisterra, aunque penséis que lejos está, pues sí, ya nos hace un socaire y no tenemos fech. Y también baja un poquito la intensidad del viento. Estamos muy cerquita de las 10 y vamos a pegar una virada, vamos a hacer un borrillo. Vamos a virar por avante y vamos a pasar de estar murados a babor a estar murados a estribón. Y cuando quiera nuestro querido patrón, pues vamos a virar. ¡Estamos listos! Silencio de distrito, amigo. Vamos a ver cuando quieras. Pilla los carotas. Pilla los carotas. Cuando quieras. ¡Mirao que vamos! Mira qué bonito va, eh. Mira qué tripulación, eh. Y yo aquí grabando. Yo estoy de cámara, madre. Mola, eh. Mi trabajo tiene que ser así. No hacer nada y simplemente hablar. Ahí está. Maniobraza. ¡Oh, fucking 10, chicos y chicas! ¡Qué miradón que están haciendo estos chicarrones, eh! Sí, señor. Te estás yendo del punto. Ya, 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 ya. Mira dónde tenemos que ir. No sé. Me la pasáis que hay que aguantarle la vela aprobada para que la puedan cazar. Eso es. ¡Sí! 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 Por favor, estamos buscando ONS. Lo que pasa es que tenemos que entregar el barco a las 5 de la tarde. Y son las 13.36. Estamos justitos, eh. Vamos a ver. Deberíamos cambiar el rumbo a las 14.00. ¡Ay, Dios! Me fastidia no llegar hasta allí, eh. Vamos a ver. Vamos a ver si llegamos. Por el tiempo horario. Vamos bien, vamos bien. Vamos a ver si llegamos. Nos ha dado la hora. Hemos tenido que abrir velas. Nos hemos puesto a navegar a un largo. Y estamos aquí espectacular. Pero bueno, velocidad no mucha, eh. 7 nudos y medio estamos haciendo. Ahora 7,3. ¡Ay! Que se me va el barquito. No podía faltar nuestra cita con los delfines. Aquí en la prueba. Hoy son delfines mulares. No me queréis ver el cariño aquí. De verdad, queréis ver a los delfines. Pero es que estoy accediendo a la prueba. Mirad. Aquí están. Y ahora se van para allá. Mirad, eh. Que vea somos lacos, eh. Qué cosa bonita, eh. Chicos, emocionante, ¿ah que sí? Sí, 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 sí. No, 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 no. Esa te ha sobrado, eh, tío. Están emocionados, eh. No, es que me gusta. Pero están así, están contentos. Sí, están jugando. Están jugando, sí. Ya está. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.